Seguimos con noticias principales presentado por abogados con experiencia. Accidentes, no hay problema, llama al 702-999-0000. Más de 330 mil personas llegarán esta semana para el Super Bowl, según pronostican oficiales del Centro de Convenciones y Visitantes de Las Vegas. Los eventos en torno al gran juego ya iniciaron y el comité organizador encabezado por el gobernador Joe Lombardo dieron la bienvenida oficialmente a la semana del Super Bowl. Enfatizaron que todos están trabajando en coordinación para asegurar que todo salga como lo previsto. Los vuelos en el aeropuerto Highway Reed se duplicarán en los días más cercanos al juego, así como el tráfico en la Interestatal 15 y, por supuesto, en el Strip. Más adelante en el segmento de deportes tendremos más información sobre dónde practicarán esta semana los 49ers de San Francisco y los Chiefs de Kansas City. Justamente considerando la gran cantidad de visitantes que están llegando y teniendo en cuenta que no todos tienen boletos para el partido o a los eventos, la Policía Metropolitana estima que habrán muchas fiestas en el sur de Nevada, por lo que publicaron folletos en sus redes sociales pidiendo a los residentes a reportar fiestas clandestinas con acumulación de personas, especialmente en casas de renta a corto plazo y todo esto para evitar crímenes. Por otro lado, Moisés Sánchez está acusado de apuñalar mortalmente a su esposa el fin de semana. La Policía Metropolitana arrestó a Sánchez, de 53 años, por un cargo de asesinato abierto. Ocurrió en la casa de la pareja ubicada en la cuadra 4900 de Chantilly Avenue, cerca de Charleston Boulevard y Marion Drive. Según reportes, Sánchez atacó a su esposa durante una pelea y al llegar a la vivienda, oficiales encontraron ya sin vida a la mujer con múltiples heridas. Se planea otro cruce de autopistas en Henderson. La idea es configurar la avenida Green Valley Parkway para que cruce sobre la autopista 215 Beltway. Esto permitirá a los vehículos girar a la izquierda en las rampas de la autopista sin detenerse. También se planea la construcción de un puente peatonal sobre Green Valley Parkway que conecta ambos lados del District at Green Valley Ranch y los espacios comerciales. Ya está abierto un formulario de interés para el programa preescolar gratuito del Distrito Escolar del Condado Clark el próximo año escolar. Ofrecen más de 13 mil plazas preescolares en unos 600 programas de educación infantil temprana. La mayoría son programas de mediodía, pero hay un número limitado de programas de día completo. Los niños deben tener tres años antes del primero de agosto y no pueden ser elegibles para inscribirse en el jardín de infantes. Los padres deben completar el formulario para que sean incluidos en una lista de interés y o de espera.